Hora intermedia sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo vistes, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Antífona. Antífona. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Del Salmo 118. Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor. Con tus palabras dame inteligencia. Que mi súplica entre en tu presencia. Líbrame según tu promesa. De mis labios brota la alabanza porque me enseñaste tus leyes. Mi lengua canta tu fidelidad porque todos tus preceptos son justos. Que tu mano me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Ansío tu salvación, Señor. Tu voluntad es mi delicia. Que mi alma viva para alabarte. Que tus mandamientos me auxilien. Me extravié como oveja perdida. Busca a tu siervo que no olvida tus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Salmo 44. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar progresas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hija de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Vi la nueva Jerusalén arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Salmo 44 La llevan ante el rey consequito de vírgenes. Las siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi la nueva Jerusalén arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Lectura de la carta a los romanos. El Señor fue el Padre, gloria al Padre y 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 al Padre. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Oremos, Señor, fuego ardiente de amor eterno, haz que inflamados en tu amor, te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo por amor tuyo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.